¡Hola! ¿Cómo están? Otra semana más que nos volvemos a encontrar por este medio. ¿Y vieron todos los ingredientes que tengo sobre la mesa? Es porque hoy vamos a cocinar. Les voy a dar una receta para unas galletitas. ¿Vieron qué? Hay que comer sano, saludable, para que nuestro cuerpo crezca fuerte. ¿Sí? Vienen todos los ingredientes que tengo. Manteca, necesitan, huevos, harina leudante o harina 4 ceros, ralladura de limón o de naranja, aceite, polvo de hornear. ¿Sí? Vamos a cocinar. No se olviden que antes de cocinar, que yo ya lo hice, hay que lavarse muy bien las manos. ¿Sí? Una vez que estemos muy bien limpitas las manos, empezamos. Vamos a empezar con la manteca. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Sí? Tiene que estar blandita para poder trabajarla. A la manteca, se le agrega, ¿dónde está? El azúcar. Azúcar que sería media taza más o menos de azúcar. Se le agrega el azúcar y empezamos, miren, a mezclar la manteca. Si ustedes no quieren poner las manos, pueden hacerlo con un tenedor, pero pueden hacer así la manteca con el azúcar. Que se una todo muy bien. En total, tenemos las manos limpias. Una vez que está unida la manteca con el azúcar, vamos a agregarle un poquito de harina para sacar lo que quedó en la mano. Bueno, ahí está. Y ahora le agregamos los huevos. Rompemos un huevo. Muy bien. Y ahora el otro. Y esto puede pedir ayuda de un adulto, porque a veces son medio duros los huevos y no se pueden romper muy fácil. Y ahora, vamos a agarrar la espátula. Vamos a unir todos. Empezamos a batir. Que se una la manteca con el azúcar y los huevos. Si ustedes tienen batidora, les dicen a quien esté con ustedes, una persona adulta, que les prenda la batidora y pueden también de esta manera empezar a batir. Muy bien. Ahora cuando se unieron estos tres elementos, le agregamos la harina. La harina es 300 gramos. Que serían más o menos dos tazas de como esta. ¿Sí? Utilizan dos tazas, que yo ya la tengo acá preparada. Y van echando. Por ahí para que no se le hagan grumos. ¿Saben qué pueden hacer con la harina? Tamizarla. Pasarla por el colador. Para que no le queden pelotitas de harina. Para que sea bien... Bien linda la harina, bien suavecita. Miren. Tamizan la harina. Así. Van tamizando la harina. Ahora van a ver las bolitas que quedan. Que después cuando hacen las galletitas quedan todas duras. Miren. Miren. ¿Ven? Va quedando bien... Suavecita la harina. Así. De esta manera. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron los restos de la harina. Miren. ¿Ven? Eso lo dejamos por ahí. Y ahora empezamos a unir toda la mezcla. Acuérdense que era la manteca, se le agregan dos huevos, azúcar y harina. Y para que estas galletitas queden un poco más altas, tengan un poco más de forma, se le puede agregar, si no tienen harina leudante, polvo de hornear. Dos o una cucharadita. Así. Un poquito más. De polvo de hornear. Muy bien. Lo dejamos por acá. Si tienen colorante vegetal, también le pueden poner colorante vegetal para que tenga color la masa. Y si no, la pueden hacer así. Para que se una todo, vamos a ponerlo, toda la mezcla, en la mesa. Muy bien. Vamos a empezar a unir. Si quieren también, lo pueden dejar un ratito en la heladera. ¿Sí? Ahí está. No necesita mucho amasado, porque como ven, los ingredientes ya están unidos. Ahí está. Miren qué linda masa. Paso para que picamos un poco. ¿Se acuerdan cuando jugábamos en el jardín con la masa? Bueno, esta pueden comerla. Una vez que la masa está así de linda unida, vamos a sacar un bollito. Esta la dejamos por acá. Sacamos un bollito. Y si tienen palo de amasar y si no, con una botella, estiran la masa. ¿Sí? Estiramos la masa y espolvoreamos un poco de harina en la mesa para que no se pegue. ¿Sí? Entonces, volvemos a estirar con el palo de amasar o con la botella. ¿Se acuerdan? Hay una botella vacía. Si ustedes tienen en casa, miren, cortantes, va a estar más lindo porque le va a dar forma. Vamos a hacer el corazón. Ahí está. Y si no, con un vaso. Pueden hacer el corte. Ahí me quedó el corazón. Vamos a hacer otro. Ponemos en una placa. Esta tiene agujeritos, pero si no, ustedes, en una placa común, le ponen un poquito de aceite o harina para que no se peguen. Vamos a hacer una flor. Miren. Vamos a hacer la flor. Como cuando jugaban en el jardín, ¿se acuerdan? Con los moldes, con la masa. Por esto la vamos a comer. Vamos a hacer otra más y ya después vamos a llevar al horno. ¿Sabes lo que me olvidé? De agregarle la ralladura de naranjo o de limón. Pero si la podemos agregar acá a la masa. Si tienen esencia de vainilla, también pueden ponerle. Ahí está. Vamos a dejar descansar esta masa y vamos a seguir con esta. Vamos a estirar. Vamos a hacer una luna. Ahí está. Muy bien. Una vez que hicieron toda la masa, estiraron toda la masa e hicieron todos los moldecitos de todas las galletitas, las llevan al horno por 15 o 20 minutos. No, que no sea muy fuerte el horno para que no se queme. ¿Sí? Yo voy a llevar estas al horno y ahora nos volvemos a ver. Una vez que sacamos las galletitas del horno, miren qué lindas quedaron. Con diferentes formas. Pueden decorarlas con cobertura de chocolate, azúcar impalpable o lo que tengan en casa. Y ya están listas las galletitas para tomar el desayuno o la merienda. Espero que esta receta les haya gustado, que la hagan y nos vemos la semana que viene. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.